Mi chulaza, acompáñenme, pues como ya saben que me voy de viaje para Chicago este fin de semana, entonces me vine a hacer las uñas estas de Gavilán que tengo bien feas, porque me voy a ir a un evento. Allá las vemos en Olenga, sonrájeles. Pues a mí me dijeron que metiera las patas ahí, pues yo nomás me sonrajé y metí las patas ahí. Pues miren, les iba a contar, lo que pasa es que el evento que yo voy a ir a Chicago es para mi pueblo, La Higuera, Michoacán. Ya ves que yo les digo, puritito Zaguayo, Michoacán, pero yo soy de un ranchito, pues al ladito de Zaguayo, Michoacán, que se llama La Higuera. Mira, entonces vamos a hacer un tipo quermés, porque queremos pues hacer como para los días de la fiesta de mi rancho, los días de la feria que se hace, pues hacer una feria, pero de esas ferias en grande y pues grandota. Entonces me dijeron ellos, Michoacán, me lo lenga, asomrájate para acá, tráete a todos tus melolengos, tus followers, tus fans, pues ustedes pues me lo lenga, me dijeron, invítalos, les dije, pues ya los invité, pero yo no sé si todos quieran ir y puedan ir o no puedan ir. Así que miren, el que quiera ir allá a Chicago, la ciudad de los vientos a conocerme y que yo los conozco a ustedes, asomrájense para acá, allá en mi Facebook, les dejé toda la información, toda la información de dónde va a ser el telebrejero ese. Que esta melolenga, le dije, melolenga, mira cómo me dejaste las uñas, así no se quitan de la forma que esta melolenga me las quitó, pero pues ya qué más le decía. Es que miren, les voy a contar, allá en mi rancho, las fiestas patronales son en noviembre, entonces llevan bandas y todo el telebrejero ese, y hacen danzas y todo, entonces hay el día de los niños, el día de las señoras, el día de los jóvenes, el día de los viejitos, pues el día de todo, ¿verdad? Entonces todos quieren tener su fiestecita pues así bonita y se empiezan a cooperar todos, ay me dejó las uñas como de gavilán, pues para hacer mejor el día, y hacen como feria, llevan bandas, llevan todo ese telebrejero y medio, y le llenan a la virgencita, bien bonita la iglesia de puritititas flores, entonces todo lo que se está haciendo allí en esa quermeso evento, todo va a ser voluntario, pues para el rancho, para que no vayan a empezar, ay vas por esto, vas por lo otro, no, todo es voluntario, ay allí me estaba jalando, me estaba sacando las escamas, y le dije, sácame esas escamas de las patas, porque si no hayan mis chulas cuando me conozcan, van a decir, ay mija, estás muy escamuda de las patas, no se crean, pues de todas maneras pues voy a llevar unas botas, entonces yo ni siquiera sabía, y me llamaron y me dijeron, sabes que me lo lenga, vamos a traer, pues también como se llaman caballos, para que hagan allí show, y todo el telebrejero y medio, y la gente pueda pues convivir contigo, los de allá de la ciudad de los vientos, ve les diciendo que se sonrajen para acá, así es que yo aquí les estoy diciendo, a sonrajese para allá, para la ciudad de los vientos, entonces ahí me estaban diciendo, oye tú me lo lenga, tú cantas, bailas, brincas, o qué haces, y le dije, no, yo no hago nada, yo nomás cocino, pero ustedes me evitan preguntando, que si cuándo voy a estar en la ciudad de los vientos, por eso es que les estoy avisando, así que sonrajese para allá, y si no quieres sonrajase, pues no se sonrajese, yo nomás vine a avisarle, pues que allí voy a andar, haciendo mi la melolenga, pero yo no canto, ni bailo, ni nada, ni brinco, nomás yo cocino, soy cocinera pues, eso me gusta, y nomás escogí una plateadita así. Pues ahí quedaron, y aunque esta vaya a venir acá a decir que no le gustan, a mí sí me gustan, rosita es mi color favorito, mira, qué bonita se ven, y allá las espero en Chicago, no me vayan a quedar mal, si me quedan mal, van a ver, es el 15 de julio, vayan a mi Facebook, y allá está toda la historia.